Recientemente hemos visto como los mercados bursátiles, como negocios que son, han decidido adoptar la postura de fusionarse en muchas partes del mundo. Vemos claramente como se ha anunciado la fusión entre Londres y Toronto, es decir, entre la bolsa de Canadá y la bolsa inglesa, viendo como se une la cuarta y la octava bolsa por capacitación bursátil del mundo. Vemos también que hay un acuerdo de intenciones importante entre Nueva York y Deutsche Börse, es decir, entre la bolsa de Nueva York y la bolsa alemana más importante, que son la primera y trece bolsa del mundo por capacitación bursátil. ¿Cuáles son las razones por las que se fusionan? Pues muy sencillo, competir con plataformas bursátiles alternativas mucho más potentes y que de alguna manera son más baratas debido a menores costes de gestión. Vemos claramente como Chiex, por ejemplo, que es una de las grandes plataformas bursátiles alternativas, es decir, que no están reguladas como las bolsas típicas de siempre, tiene el 27% del volumen de negociación en el 2010 y ha incrementado un 35% anual esa cotización. Las bolsas oficiales sólo implican el 25% de la negociación en Estados Unidos, por ejemplo, para que nos damos una idea de cómo de fuertes son estas plataformas bursátiles alternativas. En cuanto a la fusión que ya se ha acordado y que ha concluido, que es la fusión entre Toronto y Londres, vemos claramente como son 6.700 sociedades las cotizadas, vemos como hay un incremento de ingresos y un ahorro de costes importante de 135 millones de libras al año por esta fusión y por estas economías de escala y una facturación de alrededor de 1.000 millones de libras al año. Los principales accionistas de la bolsa londinense, no hace falta que se diga que son propias bolsas, como la bolsa de Dubai, que tiene el 15% de la bolsa londinense, y la propia bolsa de Londres tiene a su vez inversiones en bolsas como la italiana desde el año 2007. Los sectores de actuaciones en las que van a funcionar en Toronto y en Londres van a ser recursos naturales, minería, ingeniería y tecnologías limpias, entre otros, como más importantes. En cuanto a la fusión de Nueva York con Deutsche Börse, está en negociación, todavía hay un acuerdo de intenciones, y se generaría por supuesto la primera bolsa del mundo a todos los niveles. Se unirían los dos grandes mercados de derivados a nivel mundial, como es LIFE y Euronex, y aunque se llevan dos años intentando esa fusión, se haría una sede en Holanda, en los Países Bajos, con dos subsedes en Nueva York y en Frankfurt para poder funcionar, con un ahorro de costes de alrededor de 300 millones de euros al año. Podemos comprobar como Perú, a través de su bolsa de Lima, y Colombia, a través de su bolsa de Bogotá, hay una gran negociación en la cual se intenta que en el segundo semestre de este año se haga una fusión entre ambas bolsas. ¿Qué se intenta? Competir. ¿Competir con quién? Con la bolsa de Brasil, con la bolsa de México y hacerse mucho más competitivas. La bolsa de Colombia se quedaría con el 64% del capital y la bolsa de Lima con el 34% del capital de la nueva bolsa fusionada. Las regulaciones, perdón, la regulación y las operaciones seguirían siendo independientes. Pero, a nivel de un solo administrador, con lo cual se ahorrarían mucho dinero. Habría activos por 100 millones de dólares y la frirera de 300 empresas cotizadas. Quizá lo que hay que ver es que hay que intentar generar más competitividad como pieza clave y que sería una ayuda enorme para el Mila, para el mercado integrado latinoamericano, que incluye también a Chile en todo este proceso. Hemos visto que ha habido dificultades en la modelación de impuestos, pero, indudablemente, me imagino que con grandes voluntades políticas y económicas puedan ser salvados.